hola amigos photoshopperos soy nicolás y hoy les voy a mostrar algo muy rápido y muy útil que es trabajar con selecciones en las máscaras de capas y esto es algo que está realmente muy bueno y me suele usar me suele servir mejor dicho bastante lo suelo usar bastante y de la siguiente manera mira primero voy a crear una selección muy rápidamente esto te lo muestro también en otro vídeo del canal trabajo con una capa de ajuste mejorando lo que es el visual el contraste para que con la herramienta selección o varita mágica mostrar todas las capas a esta selección un sujeto esto ayuda un poco photoshop a que con el contraste se dé cuenta que es fondo y que es imagen no es del todo sortero pero bueno ayuda bastante fíjate que el hacha no está bien tomada del todo listo el elimino esa máscara esa capa y ya está bien tengo esta selección hecha lo que voy a hacer ahora es crear una máscara con este icono que está acá a partir de esa selección creo una capa nueva la voy a rellenar rápidamente con celeste creo otra capa nueva también la relleno con blanco rápidamente sólo a modo de ejemplo no importa mucho este esto en realidad lo que importa es lo que te voy a mostrar ahora bien hay momentos en los que en photoshop vas a necesitar copiar constantemente selecciones y porque las selecciones son casi todo lo más importante en photoshop entonces como las máscaras mira voy a entrar con la tecla alt en esta máscara ahí entre las máscaras son en realidad como recortes si esto ya lo charlamos en otros vídeos pero son recortes donde lo blanco es lo que se deja ver y lo negro lo que se oculta bien y este esta selección o mejor dicho esta máscara en realidad es una selección o puede trabajarse como selección de hecho si vas a la ventana de canales puedes ver que todo acá es blanco y negro o grises o de hecho acá fíjate que estoy en una máscara y no es casualidad que en la ventana de canales la máscara en la que estoy parado ahora trabajando me lo convierte acá así como en esta selección sí o está este lo que se llama canal alfa que también lo vemos en otro vídeo qué pasa con esto nosotros podemos reutilizar este está esta máscara a partir de una selección fíjate como yo salgo acá momentáneamente y fíjate lo que hago digamos que quiero crear una forma de esto en esta en esta en esta capa mira lo que hago hago control clic en esta miniatura de máscara y me está copiando la selección es decir lo que está pintado en blanco de esta miniatura de máscara fíjate saco este ojito de acá tengo la selección cargada a partir de esto esto está buenísimo ahora me paro acá en capa 1 y aplico una máscara y ahí lo que hice fue tomar esa selección de esta máscara de acá y aplicarla acá listo buenísimo esto está bárbaro para que vuelva ahí eliminó esa selección y fíjate lo que voy a hacer ahora voy a digamos que acá yo tengo otra máscara la voy a invertir con control y que quede negro igual que la otra y con blanco voy a pintar digamos que acá 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 cualquier cosa si esto no importa mucho quiero mostrarte este ejemplo bien digamos que esta es mi composición sí y yo bueno quiero hacer otras cosas no sé pero me sirve utilizar o reutilizar esas máscaras estas máscaras tienen selecciones que son esta figura y estos puntitos que me van a servir para otra cosa por ejemplo sí así que mire lo que hago con control clic copio o cargo esta selección y si mantengo control shift y clic cargo además esta selección y listo ya voy sumando y sumando y sumando todas las dentro de las máscaras todo lo que yo quiero si lo mismo bueno podría hacerlo también con las miniaturas acá de de la imagen sería posible también pero en este caso lo estamos haciendo con las máscaras y acá en la capa 2 para que eliminó esto momentáneamente en la capa 2 creo un recorte acá con la herramienta esta de máscara y ahí se puso en para que lo que es blanco lo invierto a negro si se ve mejor ahí está y fíjate que la máscara ahora es una combinación de lo que es la capa 0 el capa 1 y en esta nueva capa tiene estas combinaciones o esta sumatoria de las selecciones o las máscaras o recortes que estaban ahí adentro ahora también fíjate esto también para que salgo acá esto vuelvo acá lo eliminó ahí ahí está listo mira lo que hago digamos que tenés todo esto copiado y si bueno estaba raro pero esta parte de acá no me interesa bueno puedes con control y alt restar selección fíjate con control alt resta con control shift suma selección y esto puedes ir como sumando y restando todas las elementos o sea donde existan píxeles puedes ir sumando restando selecciones acá creo digamos una una máscara nueva fíjate y me tomó la combinación acá del personaje no con esto de acá si yo tuviera algo acá también podría ser exactamente lo mismo podría sumar no solamente lo que son las máscaras sino también como este que tengo acá este pixel porque acá acá es una imagen dentro de una capa común no tiene máscara si lo tuviera también pudiera pero fíjate con control clic cargo esta selección con control shift clic cargo esta selección con control alt clic resto este pedazo de selección que fíjate que me está dejando esto está tomando esto lo resto bueno es una forma de sumar y restar selecciones a partir de máscaras y la verdad que creo yo que es bastante útil cuando tenés bastantes capas o una composición un poco compleja y tenés que reutilizar el cargado o restado o restar selección a partir de las capitas que estén por acá así que acuérdate con control clic va sumando shift bueno y alt ya me entendiste bueno amigos los invito a ver este vídeo súper completo de lo que es máscaras de capa en photoshop creo yo que es el más completo que hice y la verdad que acá te muestro todo no me dejo nada en el tintero sobre lo que son las máscaras de capa y además te enseño a hacer este este montaje que se usa exactamente máscaras de capa así que te va a quedar muy chula la imagen espero que te quede muy muy buena sí señor bueno amigos suscríbanse que les puedo decir su apoyo es súper importante para mí espero poder seguir creando cosas de importancia para ustedes y que les sirva para sus proyectos así que de mi parte hasta acá he llegado y los espero en el próximo vídeo con toda la energía del mundo adiós galácticos